Luego de la liberación de Iván Quispe Palomino, tras una detención errónea al ser considerado como el número dos de Sendero Luminoso, la Policía Nacional emitió un comunicado tratando de explicar esta gran equivocación. En el documento se señala que el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino había utilizado el nombre de su hermano Iván, por lo que las requisitorias coincidían con datos que ambos comparten, como el lugar de nacimiento y el nombre de los padres. Es decir, Iván Quispe Palomino fue confundido con su hermano, el camarada José. Esa metida de pata le costaría a un ministro como este en el Perú antes y en cualquier parte de América Latina la institución, pero sin embargo el señor sigue allí como si nada hubiese pasado. Pero eso no es todo. En el comunicado se asegura que el comando de la Policía Nacional del Perú expresa su apoyo a Juan José Santibáñez, quien viene liderando una lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Todo esto a pesar del papelón del ministro en este caso. Es una extorsión del ministro hacia el comando de la policía, ¿no? Él los puede cambiar perfectamente bien, los puede cambiar de ubicación, los puede... En fin, iniciar procesos disciplinarios, en fin. Es lógico, el comando policial no tiene independencia ni autonomía del ministro. De esa manera que si el ministro les pide que lo apoye, al final lo apoyen. Pero, ¿por qué Santibáñez no es retirado del gabinete tras un escándalo como este? Hay algún tipo de arreglo de él con el primer ministro o con la presidenta inclusive para estar allí. Está cumpliendo una función poco clara por debajo de la mesa, una función no escrita para, en fin, castigar, perseguir, obtener información con respecto a la captura de Serrón, con respecto a los roles. En tanto, Iván Quispe Palomino exigió a las autoridades que den la cara ante este escándalo. El show terminó, ¿no? Y los verdaderos responsables, los actores principales de esta escena deberían dar la cara, ¿no es cierto? Pero yo, de ley, conozco mucho a través de mi abogado, voy a ver qué vamos a tomar en adelante, ¿no? Porque la difamación ha sido muy fuerte, como usted ha visto, a nivel nacional, a través de prensa. Hasta el momento, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, no se ha pronunciado sobre este caso y en los últimos días no ha estado presente en actividades oficiales con medios de comunicación.